Muy bien, vamos a ir comentando el día de hoy pero con soluciones acerca de los temas que veníamos tratando estos días en la semana. Hemos visto la violencia que hay entre las parejas, lo hemos tratado de resolver con la doctora para que ustedes no lo repitan sin que no se están pasando por este tema. Y ahora también quiero tocar el tema de la educación sin violencia. También hemos visto a padres, a madres golpeando a sus hijos y que de esta manera creen que los niños van a dejar de ser malcriados y van a resolver sus problemas de conducta, cosa que no es real. Por eso hemos invitado y tenemos acá ya a Ailín Contreras. Vamos a darle un fuerte aplauso. Porque ella nos va a orientar con el tema de la educación sin violencia. Vamos primero, permítame, vamos a ver un video para luego entrar en el tema. La violencia destruye todo. Yo tengo aquí cifras terribles, tanto de violencia física, psicológica y hasta sexual contra niños y niñas y adolescentes y son caóticas. Yo te estaba preguntando, Ailín, porque no sé qué ha pasado conforme ha ido corriendo el tiempo. Cuando ella estaba pequeña, dar un palmazo o darte un jalón de pelos era normal en el tema de cuando uno estaba chiquito y tu papá te quería corregir con algo. Y yo creo que yo, por ejemplo, no he sido agresiva con nadie, no por eso yo he crecido y maltrato a la gente, no le he pegado a nadie y no tengo una conciencia o una educación de que a mis hijos lo voy a corregir con golpe. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Ha incrementado esa violencia? Lo que sucede es que es difícil fijar el límite. Cuando yo estoy corrigiendo con un palmazo, con un grito, con un insulto y cuando ya estoy llegando a dañar al niño totalmente hasta que es grande. Además, la violencia, si a ti te han educado con golpe, tú vas a educar a tus hijos con golpe, tus hijos a sus hijos, entonces se vuelve un círculo de violencia. Nosotros lo que decimos es que hay formas de educar sin necesidad de llegar a un insulto o a un manotazo. Porque es difícil que el niño entienda que cuando tiró un jarrón, tuvo un error, viene y alguien lo golpea. Entonces es difícil de hacerle entender que un error puede educarte, puedes aprender de tu error. Lo que él dice cuando lo están golpeando es un error, entonces va a venir alguien y me va a violentar. Es normal que alguien me violente cuando yo tengo un error. Claro, eso es lo que está entendiendo el niño, que comete un error y lo golpean. Pero, ¿qué pasa con estos padres que te dicen, yo a mi hijo le tengo que meter miedo porque si no esto que hace lo va a seguir haciendo, se va a reír y lo va a seguir haciendo? Claro. Entonces, por eso es que yo le pego para que me tenga miedo y tenga miedo de volver a hacer lo que acaba de hacer. Lo que pasa es que ese pensamiento que tenemos nosotros muy marcados, porque la gran mayoría nos han educado a raíz de un palmetazo, es el que no podemos erradicar porque creemos que está normalizado. La violencia en el país está normalizada. Es normal que se golpee a un niño, a una mujer, que nosotros reaccionemos violentamente. Entonces, lo que tenemos que entender es que educar no es engendrar miedo, porque entonces el niño va a ser una persona insegura, que no va a poder corregir sus errores sin pensar que va a haber una repercusión violenta contra él. Entonces, ¿qué cosa es lo que deberíamos entender por educar? Es importante que el niño entienda que en el momento en que comete un error, va a haber una consecuencia, pero que esa consecuencia no es mala. Esa consecuencia no significa un insulto o un golpe, porque eso es lo que nosotros vamos a entender después, de que podemos aprender de nuestros errores. Por ejemplo, si el niño, después de que nosotros le hemos dicho que no juegue con la pelota en casa, y sigue, y rompió el jarrón caro, la madre le puede dar una consecuencia. A raíz de que yo te dije que no hagas esto, y lo hiciste, va a haber una consecuencia. Primero, vas a barrer el jarrón. Segundo, vas a apagar el jarrón con las mesadas que tienes. Puedes quitarle algo que al niño le gusta mucho. Es decir, hay una consecuencia en tus acciones. Por ejemplo, esa pelota no va a estar dentro de la casa, no la vas a ver en una semana. Claro. El niño va a entender que un error va a tener una consecuencia, pero he aprendido de mi error, porque me ha costado mi dinero, mi mesada, no jugar. Hay muchos padres que se sientan con los hijos, yo los he visto, y te recomiendan sentarse al nivel de los niños, no estar hacia arriba y mirarlos, que ellos hagan esto, que se sientan menos, sino estar al nivel de los niños para comunicarles lo que quieres expresarles y decirles, ok, no sentamos. ¿Qué fue lo que acabas de hacer? No, que logren entender que lo que hicieron está mal, pero que lo entiendan. Porque no basta con corregirlo y decirle está mal, ¿y por qué está mal? Porque te digo que está mal, porque soy tu mamá y te digo que está mal. Sino que entiendan por qué es que hicieron esto, por qué su acción está mal y por qué es la sanción. Exacto, y es importante saberlo cuándo hacer, porque si el niño está llorando, está en un mar de lágrimas, o está enojadísimo por una acción, no va a tener la capacidad cognitiva de atenderte y entender lo que tú le estás diciendo. Claro, es como un adulto que está molesto, en su momento, cuando está con toda la furia ahí, no vamos a entender nada. Y nos pasa, y nos pasa. Sí, claro que sí, y reaccionamos mal, y somos impulsivos. Claro, o decimos cosas que no queremos, después piensa bien y te arrepientes. Claro, claro que sí. Entonces nosotros tenemos que entender que el niño, en realidad es un mar de emociones, es alguien que expresa su emoción porque está aprendiendo a controlarla. Exacto. Entonces, entender que él está en el proceso de aprendizaje, de control de emociones, cuando ya pasó el momento, tú no le has dado lo que él ha querido, porque eso es importante también, porque la educación es autoritaria, complaciente o democrática. Si tú le das lo que quieres, está siendo complaciente y le estás haciendo igualdad. Terrible, exacto. Entonces, esperar que el niño pueda controlar su emoción y luego sentarte y explicar por qué ha pasado las cosas y por qué hay consecuencias de sus errores. Exacto. Toma más trabajo, es verdad, pero al final estamos logrando que el niño sea una buena persona en el futuro, porque en este momento es que está creando sus emociones, está aprendiendo a expresarlas y va a ser por ti que él va a aprender estas cosas. Entonces, no vayamos a lo fácil, le meto su golpe, ya no habló con él, es más rápido, lo dejo llorando, pero el niño no aprendió absolutamente nada o lo que aprendió está mal. Vamos a ver un cuadro en este momento de tipos de violencia en niños y adolescentes. A ver, Billy, si me das una mano, por favor. Claro, dice tipos de violencia psicológica de 0 a 5 años, 1.791. Casos. Casos, así es. De 6 a 11 años, 4.052. De 12 a 17 años, 3.427. De violencia psicológica. Así es. Vamos con la física. Física, de 0 a 5 años, 1.723 casos. De 6 a 11 años, 3.209. Y de 12 a 17 años, 2.935. Violencia sexual. De 0 a 5 años, 426. De 6 a 11 años, 1.984. Y de 12 a 17 años, 3.492 casos. Y ahí en cifra amarilla, ustedes pueden ver el total de estas cifras terribles. Lo que me estoy dando cuenta aquí, Ailín, es que entre 6 y 11 años, prácticamente es donde se genera toda la violencia. Exacto. Y es porque a esa edad, el niño está aprendiendo a autorregular sus emociones, se está equivocando más, tiene más contacto social. Entonces, es más fácil que se equivoque. En ese momento, el niño está aprendiendo lo que es bueno, lo que es malo, lo que debe hacer, lo que no. Y está pasando de niño a adolescente. Claro, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a ver más conductas rebeldes, no quiere hacer caso. Y además, estas son cifras que han sido recientemente reportadas, pero hay otras que se quedan en el anonimato. Y si es que alguien no las denuncia, se quedan ahí, ¿no? Bueno, era lo que les decía también, ¿en qué momento nosotros fijamos la línea entre un manotazo, que muchos lo dicen es corrección, y un acto violento con el niño, que ya lo lleva a denunciarse? Claro, si no podemos discernir eso, mejor no lo hagamos. Exacto. Evitémoslo. Solamente para cerrar el tema, porque podríamos hablar mucho más de esto, es, ¿qué consejos se le dan a los padres ahora, en rapidito, en resumen, para que lo puedan entender, cómo llevar la educación a sus hijos? Bueno, nosotros en Infan estamos continuando una campaña que ya veníamos impulsando desde hace varios años, que se llama El Poder de la Ternura, que es la continuación de la campaña de Infancia sin Castigo e Infancia sin Violencia. Nosotros lo que buscamos es dar pautas a los padres de crianza positiva, de crianza democrática. Principalmente, el padre debe entender que educar a un niño no es inculcarle violencia ni inculcarle temor, porque entonces estamos creando un niño que va a tener siempre temor en todos los casos. Tenemos que aprender a educar hablando, concientizando, empezando a enseñar al niño a llegar a acuerdos positivos entre un adulto y un niño, para que él empiece a aprender a enfocar sus emociones, enfocar lo que desea hacer y pueda entender lo que el padre le está tratando de inculcarle. No hay que subestimar al niño, porque yo lo que veo es que se subestima mucho y ahora el niño, el niño actual, el niño de ahora está muy sobreinformado y se da cuenta, pero de absolutamente todo. Todo, completamente todo, entienden todo también. Muy bien, hemos tratado de hacer un resumen para que ustedes puedan manejar mucho mejor la educación de sus hijos en la casa, porque de ustedes depende que ese niño no sea violento. Vamos a darle un aplauso a Ailín Contreras. Muchísimas gracias Ailín Contreras. Y ya saben, en el infán, ya apareció en pantalla la página web. Ahí está justamente la página web. Ingresen por favor para que tengan mucha mayor información de esos talleres o charlas que ustedes les puedan brindar. Muchas gracias Ailín. Gracias a ti. Vamos a darle pase a Jan con los siguientes signos. Vamos Jan. Adelante.